Es que te cuento Recuerdo la tarde cuando nos amamos Debajo del fuerte quisiera volver Pa' revivir los momentos aquellos de amor tan hermoso Cuando allí en la tarde dejamos caer Con el murmullo del agua del río Los dos abrazados sentíamos Marlito y su primer amor Si tú bien sabes lo que nos amamos Olvide el agravio Debajo del fuerte volvamos los dos ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? Que vuelva a renacer Otro amor sin pastillas Ya no hay otro hombre Ni pa' mí otra mujer Desde nacimiento chiquillo Los nuevos rancheros Del río Dío Dío Por amor para ti Rica Ay, no se espera El puente y el río La tarde y la bella caída del sol Para llegar a nuestro cariño Que no corre el tiempo Porque es un destino Que Dios lo marcó ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Que vuelva a renacer Cuatro amor sin pastillas Ya no hay otro hombre Ni pa' mí otra mujer Un saludo muy especial para todos los campos de nuestra comuna Carrizal, Loquitos, David Atollantro, Lomas del Toro Y de Gablanca, Rigo, así, 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 no más Ay, no se espera que el suelo y el río, la tarde y la bella caída del sol Para entregarlo a nuestro cariño, que no corre el tiempo Porque es un destino que Dios nos marcó ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? Que vuelva a renacer nuestro amor, si para ti ya no hay otro hombre Ni pa' mí otra mujer Y así, así lo vamos vacilando Con este nuevo ritmo de los nuevos rancheros del río Bachila, bachila, bachila Uy, uy, uy ¡Gracias!